Desde el pasado 7 de diciembre del 2009, debido a la reforma al artículo 156 bis y 156 ter del Código Fiscal de la Federación, autoridades fiscales y administrativas cuentan con la facultad de llevar a cabo el embargo de forma directa. Dependencias como Hacienda, Infonavit y el IMSS cuentan con esta facultad de embargar cuentas a las empresas. Una vez paralizadas las cuentas, las empresas no pueden aplicar pagos ni recibir los mismos, es decir, causan afectaciones vigentes y a futuros. El embargo de cuentas bancarias en materia fiscal fue el tema que abordó el abogado Esteban Mendoza Cuevas en el marco de la semana jurídica que realiza la barra de abogados en el puerto de Acapulco. Están ya llevando muchos embargos, que es legal es legal, constitucional algunos sí y algunos no, entonces partimos siempre de legalidad. El cobro de adeudos por embargo de cuentas bancarias ha crecido 33% en los últimos cinco años, un aumento promedio del 14.56% de manera anual. Esto debido a que el fisco puede confiscar cuentas bancarias debido a diversas situaciones. Cuando la autoridad fiscal determina y notifica de un crédito, otorga 30 días para interponer un juicio de nulidad o para efectuar el pago. Si no se interpone un juicio o no se paga o no se hace caso, omiso procede el embargo. Parte de eso de que te embargan cuentas, te pueden embargar también los sellos digitales que son la emisión de tu factura y no podrás facturar y si tú no facturas pues tampoco te van a pagar. Paula Cheluz, Noticieros Televisa.